Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Al mundo desafiamos, seguimos unidos y enamorados Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero aquí estamos amándonos Tú y yo y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo y sigues siendo tú, mi sueño eterno Y yo y sigues siendo tú, mi amor eterno Pensó que nuestro amor duraría Pero aquí estamos amándonos Tú y yo y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo y sigues siendo tú, mi sueño eterno Y yo el dueño de tu corazón Tú y yo y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo y sigues siendo tú, mi sueño eterno Y yo y sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo el dueño de tu corazón Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Oh, 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 oh